¡Aplausos! 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 María 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 Es el idioma de panita Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papel Eres casi cerrado Y que quede entre nosotros Hacer el amor con nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mío sin papel Eres casi cerrado Por eso me roto Mamacita, cancionita Se lo llevan yo en mí Y que quede entre nosotros